Esta noticia que dice Barrabés, el socio de Begoña Gómez cobró 4 millones públicos por enseñar a usar Google a deportistas. Señor Trejo, joder, me lo podrían pagar a nosotros, ¿no? Porque yo les enseño muy rápido a utilizar Google a deportistas. 4 millones de euros. Enseñamos Google, le regalamos un portátil, un ordenador, y lo que haga falta. Y un cursillo de marketing CCC para que tengan la misma titulación que Begoña Gómez. Efectivamente, yo estaba leyendo usted el titular, me estaba desternillando de risa, ¿no? Que a un señor se le pueda pagar 4 millones de euros por enseñar a deportistas a usar Google. Yo sinceramente no entiendo, porque tú enciendes un ordenador y casi lo primero que te sale es Google. O sea, te sale Google, ya no hablamos del Internet de Floreo, del Safari, o de lo que tú quieras, ¿no? Te sale Google lo primero que te sale. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, qué sorpresa más me va a dar esta noche. Es que 4 millones de euros por enseñar a usar Google. 4 millones de euros para enseñar a utilizar Google a los deportistas. Madre mía. O una de dos, o eran chinos y no han visto Google en su vida, porque en China es verdad que hay otro buscador. Hay un Google chino. Y no tendría el español y a poco de traductores. La pregunta es pertinente. ¿A cuántos deportistas enseñó Barraves a usar Google? Pues no lo sé. Porque igual... La clase duró 5 minutos y le dieron 4 millones. Primero, el de los deportistas es el título de una noticia. Oye, hay que darle credibilidad, pero también hay que decir que es el título de una noticia, que por tanto no sabemos. Pero ahí, fíjese una cosa, que todo el tema de los fondos europeos que venían, tantísimo dinero que había que gastarlo rápidamente, ¿no? Entonces, pues hay gente que habrá presentado proyectos de ese tipo. Yo lo que he oído mayormente, y desde luego a toda la gente que conozco, le he preguntado, ¿usted ha visto empresarios, pequeñas pymes, no sé cuántos, tal? ¿Ha visto algún dinero de los fondos europeos? No he encontrado. Todo el mundo dice, no, además yo intenté conseguir fondos europeos y como es un mundo burocrático, al final nada, no lo dejas porque no tiene ningún sentido. Pero se ve que sí que los fondos se dieron, o parte de los fondos se han dado. Claro, si se han dado, y esto eran fondos para el tema digital, ¿no? Para las tecnologías digitales avanzar en las tecnologías, teóricamente, claro. Enseñar el manejo de Google tampoco es que tenga ninguna habilidad en especial, ¿no? Pero nos lleva a plantearnos la cuestión de que en qué se ha gastado todo este dinero y cómo se ha gastado, cómo se ha repartido, suponiendo que esto sea exactamente así como nos han leído. Me contaron que un pueblo de Toledo había recibido de los Next Generation 6 millones de euros. 6 millones de euros, un pueblo de mil habitantes. 6 millones de euros, un pueblo de Toledo, 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 un pueblo de Toledo.